Hoy es la primera reunión, ya tenemos constituidas, éramos cinco presidentes, dos vicepresidentes, tesoreros y secretarios, más vocales que son un representante de cada agrupación. La verdad que todas las agrupaciones han dicho sí y estamos optimistas en este proyecto. Sería un éxito, que es lo que pretendemos, de que el carnaval sea mucho mejor, el antes, el durante y el después del carnaval, y que se puedan hacer cosas mejor de lo que se están haciendo o crear nuevas cosas. Es decir, ese es nuestro proyecto y poco a poco intentar tener un entente con la Consejería de Cultura y Festejo y creo que podemos llegar a acuerdos siempre que redunden para el carnaval y para la gente que le gusta este mundo.